Hola, pasa, pasa. Buenas. Quería saber si ustedes ya saben dónde está Ana Cristina con Angelita. ¿Ana Cristina con Angelita? No entiendo de qué hablas. Sí, es que Angelita y Grillo desaparecieron. Marilena dice que están con Ana Cristina. Eso no puede ser. Si los niños desaparecieron, te puedo asegurar que Ana Cristina no tuvo nada que ver. Todo lo que nos dijo Mario me dejó muy preocupada. Ay, a mí también. Oye, ¿qué pasa? ¿De verdad se habrá llevado Ana Cristina a los niños? Ay, pues ¿para qué lo iba a hacer, Juanita? Esas son cosas de Marilena, nada más para ponerla mal delante de los ojos de Emiliano. Mira. ¡Gracias! ¡Gracias!